hola mi gente como estamos que le presento un nuevo vídeo de old school runescape y este vídeo va a ser una guía de TOA nivel 350 para sacar la mochilita negrita en mi canal está una guía de TOA para la gente que son nuevas que para lo que quieren aprender está en mi canal pueden revisarlo por esta guía va a ser una avanzada para la gente que ya tienen experiencia y ahora quieren sacar esa mochila y lo va a mostrar con un gear bastante barato lo más caro que llevo en realidad es la fan el llevo el tridente que saqué en un vídeo el accursed scepter que es buenísimo y una cosa muy útil que deberían llevar gente es el ice barrage y el blood barrage si no pueden llevar los dos no importa déjenlo pero se los aconsejo porque con esto puedes currar con los monitos pequeños o al igual congelar lo que envenenan el camino llevo la rune defender y de arma de rango llevo una blog pipe llevo el amuleto furie eso también es un poquito caro no es tan la gran cosa pero si el light better y los buss of bring songs entonces si pueden gente lleven las bonedaggers si no pueden llevar la bonedaggers no importa pero te va a ayudar bastante a bajar la defensa a los cuartos entonces el primero que nada es las invocaciones entonces lo va a mostrar primero ponemos tres muertes un poquito menos comida que eso da 15 puntos walk the path path seekers deadly player una diet una diet es para que no puedes utilizar comida y overlay draining es importante esto es que tú no vas a pegar si tú tiras un especial en vez de quitarte 25 50 o depende lo que el arma lleva es 100% consumir 100% cuando gaste un especial así que ojo con eso entonces también vamos a poner morro verlos yo lo voy a enseñar en este vídeo también atrapar el la cucaracha de ml así que no hay problema con eso y una cosa importante que deberían practicar ya es feeling especial feeling especial lo pueden practicar en entry mode y ponen nada más esto y así lo practican facilito muchas veces las invocaciones son las que yo llevo sin el boulder dash sin insanity entonces vamos a comenzar y por qué vamos poniendo primero la fan y la defender porque así podemos llevarnos una poción adicional entonces primero aquí comemos el angler y un antídoto y también importante lleven una sola sanfio para cuando se acabe el efecto del veneno todavía esto no puede limpiar el veneno en la san vivo entonces comemos la angler fish antídoto más más y metemos más para ir para adentro gente si no están seguros de llevarlo así pueden llevar una salado en bril adicional y empezamos por el agüita del coco le va a mostrar cómo lo puedes correr sencillito te pone la ropa magia para que ya congeles ahorita el cocodrilo pero quedamos una poción cogemos esto nos paramos en un tile antes y esquivamos esas cosas verdes del suelo y el número 2 es por donde vamos a regresar ahora regresamos y vamos a decir que te demoraste y piensas que te va a golpear te paras un tile antes y así sencillito nadie recibe nada ningún golpe congelamos ahora este para que no nos tumbe el agua y empezamos ahora por el número uno de acá contra la pared y regresamos por el número 2 porque es más fácil esto tiene un orden específico y entonces es muy pero muy fácil así ven regresamos rápido que el maldito coco listo ya recogemos si quiere puede enterarse al super combo para que tenga más protección de defensa y puedes usar la boneta de la hora y le pegamos un 6 propiamos una poción y ya nos quedamos aquí matando el coco le bajamos 6 de defensa no es mucho una cosa importante gente si van a utilizar el blog pipe o dragon crossbow el arma que sea marquen su máxima distancia por ejemplo si me paro aquí y sigo golpeando está bien pero vamos para no más lejos el regreso entonces este es el más la máxima distancia que puedo utilizar con la blog pipe entonces eso es importante porque así sabes cuando si hay una roca y tienes que quedarte atrás para protegerte de la tormenta de la arena ya sabes que este es tu max range entonces vamos a probar long range ahora mientras tanto les muestro creo que el long range son dos tail más sí entonces long range es aquí así que el long range es ahí vamos a marcarlo también ya así ya tenemos long range marcado listo ahora ponemos rapid y nos quedamos ya matando el coco una cosa muy importante gente siempre quédense de este lado del mapa de este lado del mapa de izquierda este el lado más fácil donde menos arena y siempre siempre va a ser el más fácil cuando lleguen a esta fase no golpeen porque ya saben que su max range es aquí y lo va a meter un alón para adelante ahora cuando tienen el especial recuperado pueden decidir dos cosas o lanzas otra boneda aguer o lo guardas para la query si te sientes seguro no lo pienso dos veces y lanzarle y bajarle la defensa ya que la cosita esta no falla casi nunca ven ya con eso le bajé 18 de defensa y ahora vamos a pegar más a menudo con nuestro blog pipe igual tienes un abril por si acaso te tomas un traguito y el cuarto número 2 es que per y aquí en que pre lo va a mostrar cómo atrapar el dml así no reciben golpes porque si dejan el dml y fuera se va a complicar la cosa porque ese si pega duro bonedaguer pero 0 y nos vamos para aquí entonces para ahorrarse para ir gente lo primero que vamos a hacer es no usar pa y tiene ningún protección en la primera fase no utilizamos nada porque él igual tiene poquita vida entonces nos paramos mera 1 2 3 3 está el de este lado y entonces ahorita 1 2 3 de este lado el segundo incremento listo ahora nos paramos aquí en esta equis y para matar el de rango si ponemos el país de país y lo matamos lo más rápido posible y como te envenenó como ven ahí arriba ya nos tomamos un traguito de sandfield ya murió quitamos de nuevo eso ahora nos ponemos la ropa de magia y matamos al dml tampoco hace falta el laguri para eso ven en la parte que estoy jugando estoy jugando en la parte de pegar el excremento todo el tiempo de aquí yo no me muevo porque cuando el lance de nuevo excremento ya me voy para acá donde dice número 2 pegado a la pared así nos regamos todo el mapa y tenemos mucho mucho espacio para movernos a mí me gusta solamente usar el paeti para matar las cucarachas por ejemplo el mago 100% tenemos que usar el paeti igual que el de rango ahora como ya más o menos está lanzado dos excrementos ya viene el tercero vamos a ver vamos a pegar uno para que aparezca por aquí y ya vamos a empezar a dar la vuelta porque ya casi va a aparecer el de magia ahora como ya terminamos de matar al dml y ya en el mapa de este lado vamos a ir corriendo hacia el otro lado vamos a ir corriendo 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 para acá y ahora estamos aquí y ahora aquí ya no importa hacer una línea así diagonal ya el mapa igual no se va a regar ya el que está casi muerto le falta una fase más y la fase después está no tiene casi vida vieron que ahorré muchísima para ir porque no usé paeti en ningún momento solamente para las cucarachas es importante que quitan mucho dps y la blood fury poquito y poquito no está recuperando la vida que perdimos entonces aquí importante es coger el caos por muy malo que sea como vieron ahorita me dieron dos pociones hay que coger el caos gente porque hace falta la sal es importante y entonces vamos a comenzar ahora con el acá y le voy a mostrar cómo ahorrarte al máximo la sal porque como nomás me dieron una sola y entonces también lo va a hacer sin la mariposa para que vean más o menos cómo es entonces vamos a comer y alimentario vamos a sacar la azul y la sal la ponemos para acá abajo la azul es muy buena porque te permite usar dos veces la que quiere y en vez de una sola entonces es como prácticamente una ambrosia entonces lo vamos a utilizar una aquí y una en el mono si nos hace falta entonces hablando de la sal no vamos a utilizar ni paes ni agua ni nada ni tampoco la sala vamos a utilizar apenas que ya la cata casi en 80 por ciento y ya le puedas pegar a estos tipos que están aquí en las esquinas y no vamos a utilizar la sal aunque que peguemos basura no importa no vamos a usar la sal en ningún momento la idea es que nos borremos la sal lo máximo que podamos otra cosa más si estás en este cuarto este es el número 1 este el número 2 aquí número 3 número 4 si estás en el cuarto número 2 y estabas en tu vida puedes utilizar la queris amarilla sin necesidad de gastar la azul porque cuando ya llegue a la fase final ya está de nuevo cargado en 100% solamente en el cuarto 2 ahora si estás en el cuarto 3 como yo aquí no la vayan a utilizar porque no le va a alcanzar después de llegar la fase final y te va a faltar especial entonces mejor no la gastes nos protegemos a magia e intentamos esquivar esas cosas manténganse el player siempre siempre en 60 a 70 gente porque si no no vamos a poder utilizar la queris ahora antes de terminar el cuartículo de los monitos pequeñitos te llena full con el barraje que tenías que haber llevado te dije al inicio nos curamos full con menos player tiene suficiente player hagan esto que voy a hacer ahora le vamos ahora le pegamos con la querida amarilla y nos pone la vida de 99 nos la pone en 111 boteamos ven que todavía tengo la sala activa si tienen suficiente pedir gente como yo pueden dejar el preserve puesto que eso te mantiene la estadística así busteada bien alta lo vamos a activar hasta ahora entonces ahora ven que preserves son 90 segundos entonces aquí tomamos la azul y le metemos un bonda versados vamos para allá uno solo y listo así nos quedamos con 50% me reconozcan los bonitos primero que maten lo más rápido posible gente no lo dejen con vida esos bonitos porque esos bonitos te van a tomar los sarcófagos y entonces ahí sí se pone fea la cosa aquí y nos vamos cada vez que golpeamos nos vamos acercando a nuestras piedras y entonces el último fantasma que es power es vida que power y power ven ahora si el desgraciado me dio dos sal pero bueno no importa vamos a coger vida ahora y nos vamos a sacar ya las ambrosia escarabajo todas las cosas que den vida todas esas cosas las vamos a sacar y entonces como si tienes un guerra así similar al mío le recomiendo que se queden simplemente a mele en el obelisco entonces aquí pueden gastar la sal si quieren ya o la guardan pero yo la voy a gastar desde ahora no importa ya el bot final es muy fácil entonces gente si tienen una web en el banco es mejor traer una web yo no la traje porque se me olvidó no porque no quise entonces si tienen una web es mejor y entonces la web va a ser solamente para el corazón así adelanta eso es rapidito y cuando se te acabe la salida como a mí que ya se me acabó ahora mismo dejamos ahora el preserve puesto y nos fuimos gracias a dios y hasta el cuarto final y nos vamos a quedar al rango no sé si quedarme con el tridente ese todavía no lo he probado pero creo que al rango le debería pegar mejor estoy seguro mira si tan bajito de vida igual que yo no se preocupen ahorita cuando salgan las calaveras ya nos curamos con ellas no hace falta en ningún momento estar paniqueando y nada esas cosas simplemente concéntrese en el clic en clickear bien más nada vamos a seguir a segunda fase ponemos la quería amarilla protege magia porque casi siempre comienza con magia y como pudieron ver gracias a ello que yo golpeé con la quería amarilla ya tengo 111 vidas ya no me tengo que preocupar preocupar tanto por la vida ya otra cosita gente ven que tengo el escarabajito todavía en el inventario ese escarabajito lo vamos a dejar para la fase final y otra cosa que se me olvidó como estoy al rango cada vez que pueda le vamos a lanzar un especial de la bonedaguer ahora vamos primero asegurar nuestra vida que es más importante que la bonedaguer ven que me golpeó tranquilo todo controlado igual que ahorita quería amarilla y de nuevo 111 vidas perfecto ahora le vamos a lanzar una especie de la bonedaguer vieron que por más errores que cometí no malgaste la ambrosia es la guardamos siempre para la fase final perfecto listo por más errores que yo haya cometido ahorita me quedé hasta bajito de vida yo me puedo curar todavía con esas calaveritas ahorita no malgasten la ambrosia gente porque si en la fase final hace errores ya todo se acaba y en la fase final mucha gente se le complica y yo le voy a mostrar cómo caminar tranquilamente ahí es parecido al cox y los que han hecho cox él como que predice cuando vas a caminar y tú tienes que engañar al boss este y caminar para el otro lado cliqueas pero no golpeas se caminas y 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 terminamos carajo gente no va a creer que atento la ambrosia pero lo más increíble de todo fue que estaba fallando todos los golpes con la fan todos los golpes con la faz la estaba fallando y también con range lo que me salvó la vida lo que me salvó fue el tridente hermoso este con el que hice el vídeo hace unos días atrás gente y así de fácil sacas la mochila de nivel 350 obviamente si tiene mejor que irán se está salvando y todas esas cosas vas a tener mucho pero mucho más dps y menos dificultad y obviamente no me regala la maldita purple mira gente una cosa si tienes ya la mochila quieres tener una segunda lo único tienes que hacer es dropear esto primero antes de abrir el cofre y te da una segunda mochila y este vídeo de mi gente si le ha gustado ya saben lo que tienen que hacer suscríbanse del me gusta toca la campanita y entonces nos vemos en la próxima gente chao